¿Qué es el análisis que hemos realizado tanto desde el punto de vista técnico con nuestros equipos de producción animal como con el programa nacional de producción animal que está a cargo del doctor Aníbal Pordomingo y en el intercambio con los consejeros, en nuestro consejo regional, hemos decidido apoyar firmemente como una de las cadenas prioritarias de trabajo, la cadena porcina. Y la construcción que venimos desarrollando tanto con el municipio de Navarro como con la cooperativa de productores porcinos de Navarro nos encuentra en un avance permanente cada año en una expansión de esta actividad. Esta es la quinta fiesta provincial de productor porcino donde no solamente nos encontramos para compartir conocimientos, nos encontramos también para compartir experiencias, anhelos y el análisis de buscar nuevas perspectivas que permitan fomentar y consolidar esta actividad. Pero aparte hay una cuestión determinante en la organización de los sistemas productivos. Tenemos la materia prima que es el alimento, tenemos el conocimiento técnico en la interacción con varias universidades. Yo destaco ahí particularmente las universidades de Rosario, La Plata, del centro de la provincia Rosario, la UNOVA. Y también tenemos el acompañamiento de las empresas que se dedican al desarrollo de la genética porcina. En todo este entramado hay la posibilidad cierta de conformar un círculo virtuoso que acompaña a los productores con vistas a mayor industrialización y llegar con valor agregado, con productos de integración vertical en la cadena porcina. Este espacio de la quinta fiesta provincial del productor porcino es a la vez lo que nosotros consideramos una feria rural. Un espacio donde las familias de nuestro pueblo, de nuestras ciudades se encuentran. Vos ves que están los chicos divirtiéndose, vos ves que los productores están conversando de sus problemas, de sus anhelos, pero a la vez nos acompaña la tradición, nos acompaña la música, la cultura de la provincia de Buenos Aires, de esta zona tan particular de la provincia de Buenos Aires como es el Pago Gaucho de Navarro. Y para nosotros es, por una parte, un placer y por otra parte, un momento de encuentro con colegas y con productores con quienes compartimos anhelos, esfuerzos y la perspectiva de construir un espacio cada día mejor para la producción porcina y un espacio cada día mejor para la provincia.